vamos a ver el bocho, que año es tu bochito? 98, casi de los últimos que hicieron no? si, es una pintura original ahí voy de coca cola, tu eres mecánico? no, no me gustan los clásicos, pero yo tengo Ford, Chevrolet fíjate que un bocho tiene su propia identidad, como las combis, y el estilo coca cola y esta luz es para dominguear pues ahorita porque era de Volkswagen, y que bueno, me llevo el bocho, ahí lo tengo tapado tienes combi también? tenía la reggae, vendí una, tres puertas, 68 6-8, de pico, si, la vendí, no hay, 6-8 son las split? era, era ya frente como este, pero era este, 1600, era alemana original, era pico, bajaban sus tapitas y traía tres puertas, yo fui al primer evento de combis a Nayarit, que fue, lo hizo este, ya va en el 10 o 11 de manzanita, no se que, ese chavo, andale y me decía, no la vendas, pero, nos llegó uno de Monterrey, la tiene el gerente de Monterrey de la coca cola, la pintó de coca cola, la dejó bonita pero, es de un parabrisas ese modelo? o de dos parabrisas? de uno, de uno, ya es esta, 1600, pero las calaveritas chiquititas, si, como esa que está ahí, o sea, de ese, ese frente, de esas ochenteras de ese frente, pero la calavera chiquita, y muy muy bonita, original, hasta radio de televisión se oía muy bien, de los años ese es rara, y cuánto la vendiste? 85 este se lo vendía a Les hace como 5 años, y se lo volví a comprar en 85, ahorita me dan 150 pero está, el carro suspicio es original tu combi seguramente, si la venden, va a tener unos 300, 400 mil barros no hay, porque es cara, ese modelo es escaso tiene un amigo de allá, y traía una como nueva, y se la compraba yo 10 mil dólares, le digo, te los doy no quiso, está ilegal, yo la legalizo no, no quiso, ahorita tengo unos carros clásicos en Nevada tengo un 237, 4 puertas, y tengo una Chevrolet muy rara, modelo 62 6 cilindros, 2 carburadores, enfriada por aire, no usa agua hubo 40 mil en el mundo nada más, en el mundo y ahí las tengo, las saqué de un rancho, están enterradas pero están, pura pintura les falta ahorita armé una Ford 55, en un Marquis, esa ya la hice moderna a mí me gustan originales, pero también quiero un carro que me vaya a donde yo quiera y vaya, y tengo una modelo 52, original una 74 pintura original, y un Chevrolet, Fieldmaster Chevrolet de la Segunda Guerra, modelo 48 pintura y vestidura original ¿cuántos carros tienes? ahorita tengo, ¿cuántos tenemos? como 6, ¿no? 6 y dos allá, ya tengo 3, una 79 ah, tengo una 78 Ford muy bonita aquí que también la quiero vender porque igual ya me llena de carros y no me gusta tener el amontonadero, polviados, y que no los puedas usar eso me cae mal que tengas 2, 3, pero que agarres uno y vámonos y que sirvan sí, no todos los tengo al llavazo porque proyecto, yo me llené de puro mugrero, de puro proyecto que no los hice, me ganó el tiempo y todo ahorita de hecho tengo una Split con Alex, que me guardó por aquí sí, en mi terreno ah, este terreno sí, y tuyo también ah, gracias sí, yo estuve cuando llegó el de la grúa la quiero venir a ver, porque yo ya no le pienso invertir ni tiempo ni dinero no, ya, sácalas es que eso, lo que más ocupa es tiempo tiempo o sea, conseguir las partes y te desgasta y lidiar con hojalá míllame eso, yo ya pasé por todo eso he tenido muchos carros clásicos y te desgastas sí, te desgastas es como construir ayer me decía, amigo vamos a hacer ahí departamento le digo, los harás tú, hijo yo ya no me molestes yo ya ya lo que voy a vivir me voy el jueves para Nevada primero Dios a mover tengo un Mustang 74 el último 74 que salió como el Max One sí con tacón, metro y tan chingón como el Burbuja sí el Burbuja, ¿no? sí entonces el Max One y pues ya ¿tú vives allá en el caballo? no o sea, vas y vienes hoy vengo ahí tengo mucha familia ahí estuve en Tulancillo con una familia que llegó de California son traileros entonces, ¿en tu casa tienen mi combi? sí, tu pobre casa pues muchas gracias porque también yo le dije a Alex fui con el mecánico de Caterro dije, vengo a vender esta rematar esta pache porque me da aunque ustedes no me dicen nada a mí me da vergüenza no me siento cómodo estar ocupando un espacio no, ahí no hay problema pero yo también ya no le pienso invertir muchacho yo ya pero es que vienen las aguas se te va a podrían más porque ahí sí no hay mira, yo ese dinerito que pueda recuperar mejor me lo gasto en la baja exacto o me hago unas vacaciones no tengo familia en la baja o hago otra cosa tengo mucha familia en la baja en Tijuana en Mexicali están todos los tinocos yo soy tinoco y para donde quiera yo he caminado el mundo gracias a Dios por eso no no tengo problema pero me gusta convivir mucho y yo antes te voy a decir algo bien raro yo antes era Luis García mi papá es de yo soy de Uruapa de Michoacán y mi papá es Brígido García pero mi tío me adoptó porque me puso enfermo y me dio sus apellidos por su retinoco pero era Luis García algo bien curioso tocallos tocallos hasta de apellido sí, de apellido muy bien y has hecho algún viaje larguito en tus carros sí ¿dónde has ido? te digo fuimos a Nayarit fuimos a a Nayarit a Tepic, Nayarit a Guanajuato ahí estuvo el gobernador de Guanajuato son los más lejos y cuál otro Guadalajara también este bueno y ahorita me fui a Rino al de las noches calientes que dura tres días el 3 de agosto ahí estuve mes y medio no carras no se queda uno no no otro mundo no Challenger pinches motorazos no no puro motor cosa bien me la pasé y tú y me quedé caliente porque llegando me retraté en un Challenger rojito y le dije a mi sobrino allá yo la llevo un eco todo hijo yo lo mejor quiero ver todos estos y como a los 5 días salió un Challenger estándar pero el del motor flotante qué año 16 hermoso piel hasta los tapetes de piel lo tenía un gabacho y nos fuimos como a 5 horas a verlo ya con el billete me lo dio en 19 mil dólares y roncaba bonito y ya llegamos lo calamos le digo a mi sobrino le hace meres porque se puede estar repentin estaba como indeciso estaba con su esposa como enojado y nos fuimos una escuadrita y dice a ver tío ya lo manejo y le mete y dejamos a su esposa a mi sobrino ahí dice hasta que se oía y ya el gabacho estaba porque le dije aquí está el dinero y como que le digo es que soy bien bonita enamoras de un carro nosotros somos de carros cerrajo el gabacho no ya quería ya cuando le dije aquí está el dinero le digo a la señora trae el título ya saco el título ya agarré el título y cuéntale y lo legalicé me traje como 7 carros y llegando aquí aquí unos amigos igual que tú aquí tienen trailer este su hijo son amantes también y les he vendido varios carros que lo echa a andar préstame tu llave y como trae diferencial positivo ahí ahí le dio así empezó así como un pinche caballo cuando le das vuelta y que se sale y que en la carretera hizo más trompos dijo cuánto a mi Luis le digo híjole como esta de la moto no he hecho cuetas le digo pero como 510 me sale 550 le dije le doy 500 te voy a dar 200 ahorita y me esperas vamos a echar vámonos y ahí lo tiene no es que le han ofrecido hasta 650 no hubo estándar con sexta y se maneja yo lo manejé 12 horas hasta Tijuana con sexta como estás Oscar con sexta let's rock and roll en cuarta en quinta ya va pinche carro que ronca imagina ya no mames ya con sexta ya es otra cosa si en cuarta ya va uno bien emocionado si y tengo muchas fotos pero es teórico tal las enseñando pero que que si a mi me encantan los los carros viejos y que bueno que te diste el gusto de estar aquí unos ratitos para conocernos me da mucho gusto y gracias por la gente me decía mojarra yo oigo el radio mojarra y a ver que yo conozco a Luis pero yo si la idea le decía como les digo yo no sé su número pues nos conocimos muchachos que es lo más importante si aquí estamos lo que ocupes gracias lo que ocupes para arriba y para abajo yo soy de arre si nos vamos a la baja vámonos a ver que me llevo o nos vamos a ver en que ay cabronos eres de acción la vida hay que vivirla mañana si no estamos o al rato porque ya estuvimos con Lalo en paz descanso hermano de alguien estuvimos conviviendo anduvo bailando hasta con mi señora anduvimos y mira que ya le metí ahorita el gusano con todo respeto al Alex le dije oye güey vámonos a la baja en la combi split digo no es lo mismo ir en en un jeep o en esas madres nuevas que en una combi split dice déjame pensar lo deje al jueves y me voy porque ahorita con lo que pasó de su carnal pues dice yo ya también sentía que me desplomaba me desplomaba vamos dos noches y digo a mi me dio la oportunidad no por otra cosa de de convivir estar con ellos porque hemos jalado en las buenas y en las malas y eso es lo importante de un ser humano no tanto el que tengas dinero no tengas o seas famoso no seas famoso el corazón y la mente que te lleve eso es lo importante y lo que nos vamos a llevar tú puedes ser dueño del mundo pero si no lo sabes valorar yo me traje un apache me acordé de ese tema me traje un apache 55 de nevada hace unos 7 8 años miras de ver que espectáculo traíamos con mi esposa le dije nos vamos a ir en la apache donde nos parábamos gabachos indios chavos ay ay me deja retratar si traemos un pachangón bien bonito neta si es que viajar en un carrito clásico mira la combi de Alex tiene algo esa combi si yo esa es la combi que me gusta de hecho pero ya terminada ya así como está hay una en 40 mil dólares nueva nueva no restaurada nueva original allá y yo fui a verla la verdad no traía dinero aquí uno también no creas que es rico o como les digo yo saco la lotería acabo de comprar una combi no la he pagado como la de Alex la otra la carabela la primer carabela él me la vendió a mí y compró esta que tiene una carabela que no es esa carabela o tenía o tiene no tiene 96 esta es la de Alex si la vi esa carabela esa esa es la de Alex y yo acabo de comprar una 94 pero la aparté nada más mira aquí está la Ford 40 y tantos no este es 55 y este es 52 está miñentecito y te digo tengo es que es un chingo de aquí ya ya la saqué del taller porque me la montaron en un Marquise 2001 sabes que yo quiero hacer eso tengo un frente un cascarón de una 42 y la quiero subir en una 4x4 diésel ah si eso quien te hizo ese jale aquí un señor de Coatepe quiero hacer ese jale chingón ya le compro una una 4x4 diésel y le traigo el cascarón y que la chapíe él te la hace como que yo le iba a comprar este una 4x4 a él 56 igualita a la mía aquí ya la estamos metiendo alguien me faltan los escapes los voy a poner de los que abren con control los escapes ese es mi hijo Luis también es Luis y su niño también es Luis encima de un Marquis 2001 si es que esos Marquis tenían una lo eché al kilo todo lo de Marquis ahorita te puedes ir a Acapulco sin problema nada de que se te va a calentar y ahí donde vamos a ir por la bueno donde vamos a ir ahorita a que le tengo el chasis con el motor y la caja de esta completito me lo quito con todo y llantas ya le compré rines mira pero me falta vestidura y pintura no todo no termino pero ahí ya le llevo 650 oye donde vamos a ir ahorita ahí va a ser la fiesta o va a ser aquí no aquí entonces vamos a grabar ese video yo pienso vamos porque al rato ya este no se va a poder este me lo traje de allá también lo tiene mi hijo traje muchas chucherías de caritos porque al rato ya este no se va a poder vamos a grabar ese video déjale digo Alex que de una vez aprovechemos yo no sabía que tú eras el dueño de ese terreno no no es tuyo también va déjale digo va déjale digo que nos vayamos ahorita vamos en este bocho va va